Cuba superó la cifra de mil personas contagiadas con el coronavirus SARS-CoV-2 tras confirmarse 49 nuevos casos al cierre de las estadísticas de este sábado, según se anunció en conferencia de prensa. Todos los casos son cubanos, 41 de ellos son contactos de otros pacientes confirmados con anterioridad y del resto no se pudo precisar la fuente de infección. Las provincias más que han tenido una mayor representatividad, pues está la provincia de La Habana con 18 casos, que son el 37%, Orguín 12, Villa Clara 8 y de los 8 casos de Villa Clara que nos referimos anteriormente, pues 5 pertenecen a un evento que se mantiene activo o que se abrió desde el día de ayer en el hogar de ancianos de Santa Clara, que se viene atendiendo y que acumula un total de 57 casos positivos. Aún así, el facultativo precisó que las posibilidades de contagio son las mismas para cada territorio del país y confirmó la lamentable muerte de dos personas por la COVID-19, al tiempo que otras 28 fueron dadas de alta. El director nacional de epidemiología dijo que más del 50% de los casos identificados ayer no presentaban síntomas asociados a la enfermedad, un comportamiento similar al de otros países y que constituye una importante fuente de contagio. Porque se espera que una buena parte de ellos desarrollen síntomas aunque no los tengan en el momento de ser testeados, o sea, de ser investigados. Es un poco lo que nos está pasando. Aseguró el especialista también que se diseña un estudio poblacional para el pesquizaje masivo de grupos de riesgo. Buscando entre los asintomáticos, pues, personas que puedan tener la presencia del virus y que indiscutiblemente, mientras no las detectemos, van a seguir ahí y van a seguir contaminando. El doctor Francisco Durán confirmó también que a todas las personas fallecidas que al momento de su muerte presentaban cuadros respiratorios severos, se les realizan las pruebas para la COVID-19. El 100% de los fallecidos en Cuba que fallecen y tienen una manifestación respiratoria o un cuadro de ira grave, pues, se les realiza el PCR en tiempo real. Pero además de eso, cada vez que ingresa una persona con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, grave, se le hace inmediatamente la prueba. El directivo del Ministerio de Salud Pública cubano se refirió además a la validez y pertinencia del sistema de autopesquizaje en línea, una herramienta libre de costo que permite ampliar el universo poblacional para identificar posibles casos sospechosos y proceder luego según los protocolos establecidos. Abdiel Bermúdez, Bermúdez, Sistema Informativo.